Bueno, el día de hoy han comenzado nuestros hermanos Beto y Mario hablamos de ese gran amor de nuestro Padre Dios que nos dio la vida, que nos trajo aquí y después Almita nos habló un poquito de como a veces no nos damos cuenta de ese gran amor y a veces nos fijamos en nosotros mismos, nos fijamos en cosas que a lo mejor no valen la pena y entonces le damos la vuelta a nuestro Señor, le damos la espalda y a veces nos iluminamos o nos dejamos llevar por el pecado, pero también nos comentó Almita que Dios es más grande que esto, Dios es más grande y tan es así que tiene la solución y la solución es darnos a su Hijo, a Jesús, para que paguen por todos nuestros pecados derramando su sangre, Él pagó la factura de nuestros errores, los errores de nuestros primeros padres que nos alejaron, nos hicieron darle la vuelta a Dios y nos libera de ese pecado. Entonces ahorita hermanos, todos estamos reconociendo esto, reconociendo a Dios nuestro Señor como Padre Todopoderoso y a Cristo como nuestro Salvador. Pero no basta esto, en este momento Blanca y yo lo que queremos hacer es invitarlos a que le demos una respuesta a Jesús. Ya sabemos que Él vino a entregar su vida para salvarnos, pero no nada más es que Él haya venido y se acabó y yo aquí estoy y sigo viviendo la vida, no. Yo tengo que dar una respuesta, tengo que aceptarlo a Él como mi Salvador. Tengo que hacer lo necesario para demostrarle que estoy dispuesto a escucharlo, a transformar mi vida, a reconocer que como cualquier otro soy pecador o estoy propenso al pecado, pero que lo conozco, lo reconozco y estoy dispuesto a cambiar mi vida para transformarla, para voltear nuevamente a verlo cara a cara, tener un encuentro con Él y aceptarlo como ese Salvador que Él es, a lo que Él vino. Entonces les voy a dejar con Blanca que nos va a compartir un testimonio de cómo es que ella le ha dado ese sí al Señor y ha permitido que ahora sea Él quien guíe su vida y por ende nuestra vida como matrimonio. Gracias, buenas tardes. Empezamos con lectura bíblica. Del Salmo 61. Porque tú eres mi refugio, mi fortaleza frente al enemigo, quiero hospedarme siempre en tu tienda, refugiado al amparo de tus alas. Pues tú, oh Dios, escuchaste mis votos, me diste la heredad de los fieles a tu nombre. Palabra de Dios. Bueno, de pequeñita tenía una relación íntima con Dios, un romanticismo hermoso. Y yo no me preguntaba precisamente lo que nos habló al guita, por qué había sufrido tanto con nosotros. Aún nunca lo alcancé a comprender de pequeña, sabía de su gran amor, pero no sabía el por qué. En la escuela yo era muy solitaria, no tenía amigas. Y en el recreo me la pasaba en un rincón, precisamente hablando con Dios, preguntándole y tratando de comprender. Dios. Pero después llegó la adolescencia, la juventud y también como nos compartió Almita, el pecado que nos habló y las consecuencias. Porque el pecado nos aleja de Dios. Y entonces me ganó la vanidad, lo mundano, lo material, la gran preocupación de la apariencia, lo superficial y la belleza exterior. Y entonces me alejé de Jesús, de esos hermosos momentos de romanticismo y unión con él. No me daba cuenta, pero estaba muy temida. Llevaba o tenía una felicidad falsa. Tenía un vacío en mí, puesto que ahora lo veo. Yo tenía que estar en la escuela, trabajando, el fin de semana con amistades. Si no, me sentía triste. Sentía ese vacío, ya de casada. Pues el fin de semana teníamos que salir a comer y a gastar el dinero en lo que fuera. O sea, sí, vamos a sufrir. No sabía estar en mi casa, no sabía estar conmigo misma. No tenía lo importante, no tenía lo fundamental en nuestra vida. Lo que todos debemos de tener en tu vida, en mi vida, a Jesús. Él nos llena el alma, el corazón, de alegría, de seguridad. Y todo esto se da cuando llega a ser el centro de nuestras vidas. Cuando lo tenemos a Él, cuando lo reconocemos, nunca más encontraremos la soledad, desamor, aún en las tristezas, en las tribulaciones, como si tienes o si tengo el amor mismo en tu corazón, en mi corazón, en tu alma, en mi alma, en mi ser. Pero el amor de Dios es tan grande y tan inmenso que nos busca, siempre nos busca la soledad. Cuando me dieron el diagnóstico, pese a mi cuarta edad y que iba yo sola cuando me lo dieron, lo acepté. No me dio temor, no me dio miedo. Acepté su voluntad. Pues me di cuenta que, aunque me había alejado de Él, no había dejado de tener fe y de amar. No me había alejado completamente. Él no lo permitió. Se vivía en mi corazón. Pocos meses después del diagnóstico, mi enfermedad se empezó a aportar agresiva, atacar y dañar varios órganos. Empecé con tratamiento de cortisona. Ese medicamento, pues nos hace subir mucho de peso. Y, pues en dos semanas, subí 20 kilos. El estómago se me llenó de estrías, me sangraba. La cara me cambió totalmente. Pues uno sube de peso y es muy peculiar, como les comento, porque se le llama cuchillo. Y entonces yo sufrí mucho por mi física. No era tanto la enfermedad. Yo tenía una figura bonita. Era bonita, siempre fui muy delgada. Aceptaba la enfermedad, los dolores, estudios, a veces incluso estudios invasivos. Pero después de eso empezó lo más hermoso. Porque empecé a acercarme nuevamente a Jesús. A tener esas pláticas, ese romanticismo, a aceptarlo, a reconocerlo nuevamente en mi corazón, en mi alma y en mi ser. A tener su hermosa presencia. Esa gran bendición y ese regalo empezó a ser cada vez más fuerte. Que para gloria de Dios, apenas traba unos días o pocos meses con la enfermedad controlada. Y se me volvía activa. Y empezaron los tratamientos más fuertes. Llevo más de 40 quimioterapias. He llegado a tener una obesidad extrema, o tanta cortisosa, una osteoporosis severa. He llegado a tener limitaciones, discapacidades. Estuvo a punto de perder la vista dos veces. Además de nunca, tengo diagnosticadas 18 enfermedades más. Pero no importa. Lo más importante es que cada vez me iba acercando a Dios. Y mi vida empezó a tener un nuevo sentido. Empecé a conocer la felicidad eterna. En marzo del 2005 fue la segunda vez que me dijeron que iba a perder la vista. Me hicieron estudios y me dijo la oftalmóloga, prepárate, porque no hay nada que hacer, vas a perder la vista. Entonces, pues yo empecé a pedirle a Dios que si era su voluntad, me diera únicamente fortaleza. Pero es lo que más miedo me da, perder la vista. Que aunque ahora comprendo que no importaría si tengo su luz, si lo tengo a él. Entonces, también se me activó al sistema nervioso central y de repente me dijo la oftalmóloga. No sé qué pasó, Blanca, pero no perdí la vista. Quedé con una vista visual muy baja y yo no veía cada tres metros. No podía ver televisión, no podía leer, pero no importaba. Le daba gracias a Dios. Por lo menos podía pues moverme. Y como les decía, empezó a afectar más el sistema nervioso central, a ser como una psicosis, a quererme autodañar. Pasaba en mis cabezas cuchillos, pulsocólogos cortantes y yo le decía a Carlos que los escondieran, porque yo no me quería hacer daño, porque no quería lastimar a Dios. Y él me dijo, no te importa, o sea, no lo voy a esconder, porque yo sé que tú amas a Dios y no te vas a hacer daño por eso. Y a la vez no dormí. Me dieron dos medicamentos que inducen, cuando van a operar inducen a la anestesia. Dormí a quince minutos y despertaba. Fueron meses sin dormir, meses con esa lucha. Pero todos los días, en las noches, todas las noches, hablaba con Dios. Me salía a rezar, me salía a ver el amanecer y todo el tiempo, pues entonces tuve ese encuentro con Dios y algo muy hermoso que me pasó. Estaba, trataba de subir a acostarme, a dormirme. Y yo sentía que Jesús me decía, baja, baja, quiero platicar contigo. Y él me estaba esperando en el desayunador. Claro que yo sabía que esto era, fue dentro del problema que yo tenía psiquiátrico. ¿Quién soy yo para que realmente hubiera pasado? Pero yo lo disfrutaba. Y yo bajaba y me sentaba en el, en el comedor. Y yo escuchaba su voz dentro de mí. Y yo platicaba con él. Después de rato, me paraba, me hincaba y besaba sus pies y me subía. No sé decirles cuánto tiempo fue, uno, dos, tres meses. ¿Qué diario me pasaba eso? Y yo le agradezco a Dios porque desde entonces fue el culme de mi acercamiento con él. Me volví a encontrar con él, cara, cara, alma con alma, corazón con corazón. Y me devolvió la felicidad. Ahora ni siquiera me importa el físico. Si estoy gorda, delgada, si estoy fea, si soy bonita, pues lo único que quiero hacer es hermosa en los ojos de Dios. Porque ahora lo único que tengo miedo es de volverme a alejar de él, no tenerlo más conmigo. Él no se acerca, se aleja de nosotros, nosotros somos. Y desde entonces permití que tomara todo mi ser y poseer. Le he abandonado mi vida, le pertenezco. Pues tengo toda la confianza en su amor, misericordia, grandeza. Él nunca se equivoca, pasa lo que nos pase. Pues nada es para amar, todo es para bien. Desde que abandona todo en sus brazos, hasta mis seres queridos, mi vida es otra. Ya no tiene vacío. Disfruto, ahora disfruto mi soledad. Antes no, por el huevo que tenía, ahora lo disfruto. Es más, amo mi soledad. Pues cuando estoy corriendo de un lado a otro y no llego a tenerla, la busco y la extraño. Porque en esos momentos, cuando aparentemente estoy más sola, estoy más sola, es cuando más plena puedo estar. Pues es cuando me uno a Jesús, a su amor. Es donde puedo descansar. Es donde me puedo recargar en su pecho. Es donde puedo escuchar el latido de su corazón y muchas veces se une con los míos. O a veces, abrazarme a sus piernas. Cuando siento que he pecado y no soy digna de él. Desde entonces, no tengo miedo. No tengo miedo. Todo lo dejo a su santa voluntad, porque yo sé que no pasa algo que él no quiera. No les quiero decir, como les comentaba, que no peco. Soy una pecadora, pero cada día hay mucho por ser mejor persona. No les voy a decir que no tengo problemas, dolores, tribulación, pues sí las tengo. Todos debemos de vivir, si queremos alcanzar el cielo. Pero el haber aceptado a Jesús como mi salvador, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Eso que les conté. Ustedes pueden decir que pudo haber sido un infierno, quizás, pero encontré el cielo aquí en este mundo, aquí en la tierra. Y pues, para las templaciones, venas, dolores, pues como dice San Pablo, cuando soy débil es cuando soy más fuerte, por la gracia de Dios. Porque uno, hermanos, no puede nada sin él, sin su gracia. Es más, no podemos mover un dedo si no es por él. Y pues, glorificándonos cada día, puedo vivir en cómo se aloja Jesús en mí. Y me da esa fortaleza. Jesús está conmigo. Y también por su gracia lo puedo reconocer como mi salvador, ya que siempre está ahí, contigo, conmigo. Solo que no queremos abrir esa ventanita de nuestro corazón y dejarlo morar en él. Jesús te gusta, me gusta. Y yo los invito a que aceptes, a que aceptes a Jesús como tu salvador, a que hoy, ahorita, en este momento, le abras esa ventanita de tu corazón y lo dejes morar en ti, en tu alma y en tu ser. Y te abandones totalmente a él, a tu vida y tus seres amados. Bueno, así como Blanca, pues también ha tenido su vivencia, su desencuentro y después su reencuentro con el Señor. Igual me pasó a mí. Yo fui educado en una escuela del Opus Dei, donde nos daban una instrucción católica demasiado estricta, tan estricta que me alejaron. Yo empecé a, no solamente a odiar al Opus Dei, sino a odiar todo lo que tuviera que ver con religión. Sobre todo con la religión católica. Y fueron muchos años, sobre todo en mi adolescencia, que estuve muy, muy alejado. Hasta que conocí a Blanca, nos casamos y empezamos a tener este caminar. Y a través de ese sufrimiento que ella empezó a tener, se me empezaron a abrir los ojos y empecé a tener un cambio también. Yo soy médico y como médico, después de ese alejamiento que tuve, lo racionalizaba. Y yo decía, es que todo lo que nos dice la iglesia católica es mentira. Dios existe, Dios es el creador de todo, pero el hombre tiene inteligencia. Y yo me hacía mi historia, verdad, personal y negaba a Jesús. Y yo creía que con el conocimiento resolvía todos los problemas, resolvía las enfermedades y nada más falso. Y bien curioso, desde que he abierto los ojos y vuelto otra vez hacia Jesús y que lo he aceptado nuevamente y que ahora es el dueño de mi ser. Todo lo que hago, lo hago por Él. Y le pido que sea Él el que actúe a través de mí, que sea Él el que diagnostique a los enfermos que van y que me buscan. Y ahora reconozco que no soy yo el que encuentra que enfermedad tienen, es Dios. Y es el que me permite. Y en el quirófano, Él es el que guía mis manos, Él es el que permite que cure a quien tenga que curar. No soy yo. Yo nada más presto mi cuerpo, presto la inteligencia que me dio para que sea Él el que opere y el que resuelva. Y cuando no es así, me dan las palabras para saber reconfortar al enfermo, para saberle decir que tiene algo que no es curable o para decirle a la familia cuando la persona no tiene recuperación o cuando la persona ha fallecido. Y hablarle de Dios, explicarle. Invitarlos también, como hacemos esta tarde a ustedes, a que le demos esa respuesta a nuestro Señor. Que volteemos a verlo, a reconocerlo, a convertirlo en nuevamente dueño de nuestro ser y que sea Él el que nos guíe. Vamos a leer una cita. Yo ya no vivo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en carne mortal, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Muy bien. Bueno, yo quisiera comentar que, pues así como cada uno de nuestra manera, como Dios nos lo indicamos, lo encontramos, lo aceptamos. Así cada uno tendrá su vivencia o tiene su vivencia, para poder aceptarnos y acercarnos a Él. Y ahora vamos a pasar a una dinámica. Primero Blanca va a leernos una oración y enseguida vamos a la dinámica. No sé si podrían cerrar sus ojos, por favor. Mi amado Jesús, te doy en este momento un sí, te acepto como mi Salvador. Reina tú mi vida, abandono mi alma, mi ser y mi poseer. Todo lo que soy a tus amorosos brazos para que me tomes. Porque sé que en ti encontraré la verdadera felicidad. Vive en mí, ahora yo te lo suplico. Porque en este momento abandono con toda confianza todos mis problemas, mis sufrimientos, mis debilidades, estando segura, estando segura que me escuchas y que me tomes. Que desde este momento ya no temeré más. Que desde este momento no tendré soledad. Porque he abierto los ojos y mi corazón anhela que mores en él, en mí. Teniendo la tranquilidad que me guiarás cada paso que dejo, llenando mi vida de felicidad. Porque podré reconocer tu amor cada día al despertar y al dormir. Podré ver todas tus maravillas. No tendré que ver tus grandes milagros para reconocerte. Y poder vivir cada día el milagro de despertar. De verte en cada pequeño detalle o situaciones de mi vida diaria. Aún en las tribulaciones, sufrimientos. No temeré, pues es cuando sentiré más tu gran amor y tu compañía. Y día con día te diré, Jesús, no permitas que me aleje de ti ni un segundo de mi vida. Abandono todo a tus brazos amorosos diciéndote, Jesús, yo confío en ti. Y gracias por ser mi salvador. Bien. Vamos a leer una cita bíblica para iniciar con la... Con la dinámica. Si pueden, por favor, irse poniendo. Cuando llegaron a Bethsaida, le llevaron un ciego y le pidieron que lo tocase. Tomando al ciego de la mano, lo sacó a las afueras del pueblo. Luego de ponerle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó. ¿Ves algo? El ciego que iba recobrando la vista dijo. Veo hombres. Los veo como árboles, pero caminando. De nuevo le impuso las manos a los ojos. Él afinó la mirada. Fue sanando y distinguía todo de lejos perfectamente. Jesús lo envió a casa y le dijo. No se te ocurra entrar en el pueblo. Palabra de Dios. Ahora sí, si por favor se pueden ponerlo en paliacate cubriendo sus ojos, por favor. Quien no traiga paliacate, les voy a pedir que cierren sus ojos, que no los hablan y que imaginen que son ciegos, que no pueden ver, por favor. Entonces, hermanos, en esta tarde, reconozcamos a Jesús como nuestro Salvador. Los invitamos a que reflexionen y pongan toda su vida cualquier problema, cualquier situación, cualquier angustia. Todo nuestro hacer y que hacer en manos de Él, para que sea Él que nos guíe y que nos lleve a donde Él quiere, con toda la confianza de que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Gracias.